El accidente se registró por el sector de Briseño. Los fuertes vientos tumbaron este árbol que estuvo a punto de causar una tragedia. Visiblemente afectado, el joven conductor relató a CNS Noticias el susto que se llevó. La emergencia fue atendida por socorristas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto.